En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre Presentamos La Palabra Viva Acompáñenos por este recorrido de las escrituras Ya que creemos que el Dios del Cielo Tiene la respuesta para todos Aleluya Puesto de pie hermanos vamos a leer la Palabra de Dios esta noche ¿Tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre Porque ellos serán saciados El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 6 Primera de Corintios Capítulo número 6 Y vamos a leer también el capítulo número 7 Capítulo número 6 y capítulo número 7 Dice la Palabra de Dios de la manera siguiente Capítulo número 6 Capítulo número 6 Dice la escritura Todas las cosas Verso 12 Me solicitas Mas no todas Convienen Una vez más Verso 12 Una vez más verso 12 Todas las cosas me son lícitas Mas no todas Convienen Capítulo 7 Capítulo número 7 Dice Versículo Número 2 Dice Pero a causa De las fornicaciones Cada uno tenga Su propia mujer Y cada uno tenga Su propio marido Amén Gloria a Dios Tenga la bondad de sentarse hermanitos Esta noche Hemos leído Este capítulo Número 6 Y capítulo Número 7 Que hablan Básicamente sobre Un asunto Que se viene tratando Del capítulo Número 5 Se viene tratando Del capítulo Número 5 Número 6 Se viene tratando Algo con respecto A la fornicación En el capítulo Número 5 Se habla Sobre un caso De fornicación En el capítulo Número 6 Se habla Asimismo Sobre La fornicación Y en el capítulo Número 7 Se vuelve a tocar Algo sobre la fornicación Y le inicia diciendo En cuanto a las cosas Que me escribisteis Bueno le es al hombre No tocar mujer Pero a causa De la fornicación Cada uno Tenga su propia mujer Y cada uno Tenga su propio marido Ahora Lo que básicamente Se resume En estos capítulos Capítulo 5 Capítulo 6 Yo diría Que son dos cosas Pero básicamente Está enfocado Toda esta instrucción Del capítulo 5 Hasta el 8 Hasta el 7 Con respecto Hermanos A la seguridad Que Que provee El matrimonio Para el sexo La seguridad Que provee El matrimonio Para el sexo Sobre eso Es lo que Básicamente Quisiéramos abordar De una manera Muy breve Porque ustedes Saben muchísimo De eso No tendría Yo necesidad De hablarles Y aunque Hagan cara Como que No saben Ya sé Que saben Y aunque Se hagan Los serios También Ya sé Que saben Así que Se hagan Los serios Los disimulados Yo soy muy jovencita Soy muy joven O muy viejo Mentiras Este asunto Del sexo Es un asunto Que ha Hermanos Como dijera Ha Inquietado La vida De los hombres Y ha Ha llevado La vida De los hombres Y de las mujeres Por supuesto A Bueno A sufrir A sufrir Una serie De De circunstancias Que de alguna manera No Debimos Haber Enfrentado Pero a causa De El mismo Sexo Mal manejado Hemos tenido Nosotros Que Que ver Y enfrentar Una serie De situaciones Que ya lo dije Solamente Han venido A golpear La vida Del individuo La vida Del participante En la fornicación O en el sexo Que no es propio Y Por supuesto En derredor De el hombre O la mujer Que ha practicado Un sexo Desordenado Ilícito Ha venido Repercusión Sobre los que lo rodean O sea Que este asunto Del sexo No es un asunto Como para decir Bueno Que lo aprendan En la calle Mis hijos Un asunto Como decirle A la jovencita De nueve años De diez años Que bueno Ahí que ella vea Como va averiguando En el colegio En la escuela Y que luego Sus amiguitas Y ahí va a ir aprendiendo Es un asunto Que debe de ser tratado Y que debió haber sido tratado Por la mayoría De los padres Y la mayoría De las iglesias Pero cuando uno Aborda este tema Ustedes saben Que es muy difícil Abordarlo desde un púlpito Y no solamente abordarlo Desde un púlpito Sino en lo privado Es difícil Y más cuando se lo preguntan Al pastor Una mujer O un hombre Viene a preguntarle A la pastora Mire pastora Que piensa usted Del sexo Es un conflicto Para la vida De los hombres Es decir Que poco Ha sido tocado Y en la familia Se ve como algo Extraño Como un misterio Como un secreto Sin embargo Debió haber sido tratado Tanto en la familia Como padres Y madres Y como debió Haber sido tratado También en la iglesia Con la pureza Como el apóstol San Pablo Dice Que debiera ser tratada La hermana Como O la joven Como hermana La más adulta Como madre Y luego el adulto Como padre Y el más joven Como hermano Debió haber sido tratado De una manera Muy Muy limpia Pero nunca se dio Ese caso Bueno y no sé Si como fue su educación Los que ya pasaron Los que ya pasaron De los 30 Los que ya andan En los 40 En los 50 Que ya hermanos Ya bueno Ya pegaron Con los dientes En cuanta piedra La vi en el camino No sé como Fue su educación Sexual Van a decir algo Fue buena O no le dijeron nada Fue buena O nunca su padre Se sentó con ustedes Y dijo Mire hijo Este asunto es así O la madre Dijo Mire hija Este asunto es así 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 Y lo que yo no sepa Lo vamos a preguntar Vamos a ir donde el doctor Y se cuida Cierre las piernas Es muy difícil Es muy difícil Ese negocio Porque generalmente No se tuvo La seguridad De hablar De esa manera Ahora la palabra La palabra de Dios Para nosotros Aborda el tema Y no solamente Lo aborda En estas porciones Hay una infinidad De porciones En el antiguo testamento En donde se habla De la fornicación Se habla del adulterio Se habla de las Relaciones no permitidas Y también En el nuevo testamento Se habla Con respecto A esa A esa verdad Sin embargo En este En estos capítulos Y principalmente En el capítulo Siete Vemos hermanos Algo con respecto A que les dije Que íbamos a hablar A que A la seguridad Que que A la seguridad Que que No La seguridad Que provee El matrimonio En relación al sexo La seguridad Que provee El matrimonio En relación al sexo Eso es lo que vamos a hablar No del sexo Sino la seguridad Que provee El matrimonio Para el sexo La biblia Asegura Queridos hermanos No solamente Que este es un problema Desde la adolescencia Desde que uno Empieza A pasar Los 12 13 14 años Sea hombrecito Sea mujercita Empieza a tener Estas inquietudes Y empieza A tener Problemas De De Masturbaciones Empiezan a tener Ideas De De ese tipo Porque golpeaste A tu compañero Ahí Le querés decir Algo a él Claro Vos sabes Que es verdad Lo que estoy diciendo Tendrás 14 años Y es la verdad Uno se puede Codiar Con el que está al lado Mira Que tiene problemas De la masturbación Le está diciendo Al otro Que posiblemente Él tiene problemas De ese tipo Pero lo que quiero decir Con esto De la masturbación Es que Son problemas Que son naturales En la vida del hombre Y que son problemas Que tienen de enfrentarse Y que son problemas Que pueden causar Impureza Y trastorno En la vida De cada joven La Biblia señala Que el sexo ilícito O sea Fornicación O cualquier tipo De masturbación Sea hombre O sea mujer Traerá consecuencias Y sencillamente Como dije Voy a hacer ver Esta noche Porque este tema Es muy peligroso El capítulo 5 Solamente Habla De un De un tipo De relación Que causó Problemas Dice Se oye Entre vosotros Que hay fornicación Y luego Toda esa fornicación Que se encontrara En medio de la iglesia Trajo Consecuencias Difíciles Primero Empezó A dañar A la iglesia O sea Que la fornicación O la inmoralidad Oigan bien jóvenes Que están aquí La inmoralidad O el inclinarse A la pornografía A la masturbación A la fornicación Trae Consecuencias A los que lo rodean Porque es como una levadura Dice En el capítulo 5 No sabéis Si un poco de levadura Leuda toda la masa Es decir Que es Y acarrea Peligro Y problema A los que lo rodean Pero Sobre todo Al que la practica Todo tipo De inmoralidad Todo tipo De pecado De esta naturaleza Trae consecuencias De tal manera Que la Biblia Dice En el capítulo Número 5 El tal Se ha entregado A Satanás Esas fueron Las consecuencias De un fornicario En la iglesia Al principio El cual Se ha entregado A Satanás Es decir Que Satanás Dominaría La vida De aquel hombre Y saldría Fuera de la iglesia Para no volver A ver Absolutamente Ningún beneficio De la obra de Dios Hasta que Fuera restaurado Ahora Lo interesante De esto Es que Como dije Aunque ustedes Hagan cara de serios Hagan cara de De que no les importa O Muestren una cara Así como Como de inocencia Todos Como seres humanos Enfrentamos ese problema Alguien preguntó Que hasta cuando Los adultos Dejan de tener Problemas Sexuales Por lo menos Lo que se sabe Es que Abraham A los 100 años Todavía tenía ese problema Lo que se sabe Es que Abraham Todavía a los 125 años Tenía ese problema Lo que se sabe Es que muchos De los que parecieran Ya haber colgado Los guantes Todavía los usan De noche Algunos que parecieran Haber terminado Ya su carrera Sexual Tal vez Tienen un Volcán Dentro de ellos Algunos han dicho Que los hermanos Evangélicos Son un peligro Porque aquí Vienen a las iglesias Y hacen los que No saben nada Los hipócritas Y allá afuera Son el diablo Que anda suelto Quizás Por una razón Porque nunca tuvimos Una educación En relación al sexo Sin embargo Quiero decirles Que definitivamente Según el capítulo Número 5 Trajo consecuencias En su medio Y en segundo lugar Trajo consecuencias Personales Al que practicaba Tal hecho En el capítulo Número 6 La Biblia señala Que trae problemas Hermanos Yo diría Trae problemas En la vida del hombre Que practica Tal sexo ilícito O la fornicación Que la Biblia Lo señala aquí Señala que Hermanos No se puede Deshonrar a Dios Y que todo tipo De actitud De fornicación O de O de sexo ilícito Deshonra a Dios Porque la Biblia dice Honrad pues A Dios Con vuestros cuerpos Y honrad a Dios En vuestros espíritus Es decir Que no se puede Abandonar un área Y todavía Pretender Adorar a Dios Se tiene necesidad De someter La carne También A la verdad divina Ustedes ven Estos hombres De corbata Que están aquí Al frente Tengan cuidado Esta señora Hasta par de la cabeza Ustedes no saben El volcán Que es esa vieja Es decir Que uno No se puede Confiar Porque uno Uno mismo Puede ignorar El hermano La fuerza De lo que puede Hacer El sexo Uno lo mira Mira calmado Menos serio Y que ya es una persona Madura Que madura A la hora De los cuetazos Hermanos Se le olvida Lo maduro que es Y se lanza A hacer cosas Que no debió Haber hecho Lo que en resumen En el capítulo 5 Y capítulo 6 Hablan Es que hermanos Todo tipo De relación Sea fornicación O sea Sexo ilícito Sexo antes Del matrimonio Sexo Hermanos Durante el matrimonio Y con otra persona Que no es Su esposa Todo eso Acarrea Desgracia Para la vida Del que lo practica Lo voy a repetir Con mucho gusto Toda relación Sexual Que no es Dentro del matrimonio Es totalmente Contraproducente Para la vida Del que lo practica Y para los que rodean Al que lo practica ¿Cuántos de ustedes Quieren practicar Sexo ilícito O vida inmoral? Practíquenla Se los va a llevar El diablo Porque no hay manera De poder salir De la trampa del diablo Es decir Que todo Toda relación Toda erupción Volcánica Entre nosotros Y dándole suelta Rienda suelta A las pasiones Terminará En un desastre Miles Aquí en este país Llamado El Salvador Hay una estadística Altísima De madres solteras Y a esas madres solteras Se las ha llevado El diablo Y a los jóvenes Que han tenido también Relaciones Antes del matrimonio De la misma manera Se los ha llevado El diablo Porque han tenido que Trabajar y trabajar Para sostener hijos Empezar la carrera Desde niños Conozco a alguien Que eran Creo de 16 años Y ya tenía dos hijos Y luego tenía Un tercer hijo Como a los 16 O 17 años O sea que la vida La vida se había opacado Para él Y había opacado A tres jóvenes De la misma edad De él Y ahora ellas Tenían que ocultar Su panza Ocultar su vergüenza Los padres Tuvieron que Recibir a los hijos Decirle hija Quédese acá En la iglesia Todo el mundo Los mira como sospechosos Porque han cometido Pecado delante de Dios Queridos hermanos No se puede Jugar con el pecado Y pretender agradar a Dios Que Dios nos ayude A todos Digan amén pues Porque todos estamos En el mismo terreno Hay quienes que creen Que ya graduaron Y que nunca el pecado Los alcanzará No se equivoquen No se equivoquen A mi me ha tocado La oportunidad No solamente de vivir Situaciones Vergonzosas Sino que llegar a iglesias Y ver Ver personas Que están en las iglesias Y conocer por el espíritu Inmediatamente Que están en fornicación O están en adulterio Solo los pasitos Que los llevan Y los coqueteos Que hacen Y que llaman A una hermana Y que llaman A otra Yo digo Este no la hace Este no me la hace No la hace Se les conoce Van dejando Como una nube verde Atrás de ellos Pero como les dije La otra noche Ellos creen Que engañan A su mujer La mujer No puede ser engañada El hombre El hombre se echa Loción Perfume Trae las manos sucias Que se ve que arruinó El carro Puras mentiras Y la mujer le dice Ah bueno mi amor Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer la suiza Me voy a hacer La tonta Para que vos sigas Viviendo conmigo Pero yo ya sé Que sos un fornicario Sinvergüenza Es decir que la mujer No puede ser engañada Los hombres Los hombres que somos Más tontos que ellas Creemos que en el terreno Del sexo Nosotros somos los que Llevamos el dominante Que hermanos Lean el proverbio Dice que la mujer Sabe más De eso que nosotros Ella es la que acecha Ella es la que caza La preciosa alma Del varón Y el varón No sabe nada Él Una mujer Con falda corta Es peligrosísima Una mujer Con los pantalones ceñidos Como algunas de ustedes Los usan Es peligroso No deben de usar Pantalón ceñido Mujeres pícaras Y no deben de usar Falda corta Ni escotes Que enseñen los senos Si son casadas Esos senos Son de su marido Y esas piernas Son de su marido Y todo lo que tengan Es de su marido Y nadie tiene potestad Sobre su cuerpo Sino solamente su marido Igual sería Con el respecto A los hombres Déjense de camisitas Apretadas Y de botones Abiertos Ustedes no son Ricky Martin Porque toda acción De pecado Y de fornicación Y de inmoralidad Terminará En dolor Y en tragedia Si no Pregúntenlo Pero a mí Pregúntenselo a otro Que tengan cerca De ustedes Cuánto dolor Se acarrea Cuánta tristeza Se acarrea Por un momento De plato De lentejas Por un momento De placer El hombre El hombre pierde La cabeza Y pierde La cordura Y después La vergüenza Lo acompaña Toda la vida Hasta el día De su sepultura Es el momento De dejar el pecado Formicario Sea mujer O sea hombre Debe de abandonarlo Y la sangre De Jesucristo Lo limpiará De todo pecado Y lo hará Una nueva criatura La única seguridad En el sexo En ese deseo Sexual Que Dios Ha puesto en nosotros Es el matrimonio El matrimonio Es santo Dios lo hizo Desde el principio Varón y hembra Lo hizo Para que pudieran Saciar Su satisfacción sexual O alcanzar Un nivel De satisfacción sexual Por eso la Biblia Dice A causa De la formicación Cada uno Tenga su propia mujer Y a causa De la formicación Cada uno Tenga su propio marido Porque no se puede Saciar La necesidad sexual Fuera del matrimonio Yo he oído Cuantas personas Que dicen Que están bien Viviendo en formicación Tienen una pareja Y cuando se cansen De ella Van a conseguirse otra Pero matrimonio Nunca jamás Serán toda la vida Reos De condenación Y serán toda la vida Arreos De dolor Y de tragedia Pero la Biblia Señala que el matrimonio Dice la Biblia Sea en todos Honroso Porque el matrimonio Debe de ser reconocido Como el vínculo Perfecto Que acalla Toda esa maldad Y toda esa desgracia En la vida De los hombres El que no es casado Aquí Cásese Aunque sea con una escoba Pero cásese Dejen de fornicar Y el que es casado Cuide lo que tiene Porque si no Otro se lo va a cuidar Todo tipo de inmoralidad Y todo tipo de fornicación Será Castigada Por eso el apóstol Dice aquí Cada uno Tenga su propia mujer Y cada uno Tenga su propio marido Porque en el cónyuge Pueden satisfacerse Esos anhelos sexuales Y pueden acariciarse Amarse Besarse Saciado Ese instinto Que Dios ha puesto Entonces podremos Dedicarnos a nuestras labores Tranquilamente Tranquilamente Podremos dedicarnos Al trabajo Al estudio A la obra A lo que sea necesario Pero teniendo saciada Esa parte Queridos hermanos Y queridas hermanas No dejen ir a su marido Nunca Y aunque otra Se los esté queriendo quitar Muestren ustedes Lo tigre que son Y arrebaten A esas diablas Y díganle Momento Yo soy tan Tan mujer como vos Prostituta Y no dejen Quitárselo Y cuídenlo Porque eso Honrará a Dios No estén pensando Si este me deja Me consigo otro Va a degradarse Y degradarse ¿Saben que es adulterio? Degradarse Eso es adulterio Degradarse Y la degradación Llega a la vida Y solo la gracia de Dios Puede restaurar Cuando el hombre Ordena sus pasos En el nivel del matrimonio El matrimonio Debe de ser honrado Debe de ser guardado Debe de ser cuidado Y el que ya pasó De cierta edad Que hace ese rápido No va a hacer Que lo confundan Ya están llegando Y ya están llegando A los treinta Y todavía Dice que no sienten nada Ay Dios Que Dios nos ampare Besos Y mujeres También casen Cases de rápido No estén pensando Hay gente que le dice Hacémonos mi amor Esperate Voy a terminar La high school La carrera No sé qué Después la otra carrera Cuando tenga 48 Me caso con vos Que te espere el diablo Es decir que no podemos Nosotros hermanos Retardar la situación Siempre y cuando Sea una mujer de Dios Una mujer que busca Al Señor Que ore Óyame bien aquí al frente Una mujer que ore a Dios Que busque a Dios Que se santifique Que trabaje En la iglesia Cásense con ella Que si es buena En la iglesia Será buena En la casa No anden buscando Caras bonitas Y aunque sean El diablo Y mujeres De la misma manera Cásense cualquier Siervo de Dios Y cualquier hombre De Dios Que sirve en la iglesia Que ame a Dios Busquen a Dios Entonces es garantía Absoluta Que su vida Podrá tener seguridad En ese camino Finalizo esta noche Como les dije Que era muy breve Cualquier inmoralidad Y fornicación Les traerá consecuencias A su vida Y la otra verdad Es que solo el matrimonio Es el lugar seguro Para derramar su fuerza Y su vigor Así dice el proverbio Derramarás tus fuerzas Por las plazas Dice no Sean para tu mujer Para ella San tu fuerza Queridos hermanos Si hay alguno aquí Que ha estado Pensando en fornicar Arrepientas esta noche Si ha estado pensando Alguien Coquetearle a alguien Que no es su mujer O a alguien Que cualquiera Fuera soltera Arrepientas esta noche Arrepientas esta noche Y si es soltero Cásese cuanto antes Y si no Jovencitos de 14 13 14 15 16 17 18 19 Hasta los 20 21 22 Estudien Hagan deporte Olvídense del sexo Estudien Trabajen Ayuden a sus papás En cualquier tarea Hagan algo en la casa No sean araganes Porque si ustedes son araganes Entonces el diablo Se les va a meter en el sexo Y van a querer tener relaciones A los 14 A los 15 A los 16 Y van a salir embarazadas Y van a arruinar toda su vida Esta noche ¿Saben una cosa? Voy a terminar con esto Podríamos dejar testimonios Esta noche Pase el primero Soy un desgraciado hermanos Toda mi vida Hace una desgracia Porque fui fornicario De los 13 Pase el siguiente Yo hermanos Tengo casi 56 Y todavía sigo fornicando Soy un desgraciado Esos serían los testimonios Y venía en paz Usted es hermana Ay hermano Yo pues cometí el error Desde los 14 Me embaracé Mi primo me embarazó Mi tío Tuve relaciones Con el compañero de la escuela Y me daño Y he tenido que cargar Con este hijo Y después volví a cometir Otro error Y me embarazó el vecino Y después cometí otro error Y me embarazó El compañero de trabajo Esos serían los testimonios Pero les voy a decir algo Pero saben que dice La palabra de Dios Eso erais algunos de vosotros Mas ahora habéis sido lavados Por la sangre de Cristo Ahora hemos sido lavados Por la sangre de Cristo El que fornicaba No fornique más El que daba rienda suelta A sus pasiones No ve más Rienda suelta Hay que orar Hay que ayunar Hay que buscar a Dios Y someter la carne Que pide Y en lugar de Que ustedes le den sexo Los que son jóvenes Denle en estudio Denle en deporte Hagan ejercicio Que para poco aprovecha Pero háganlo Es mejor Que estén pensando mil veces Y ahí se estén muriendo Cuando debieran de estar Y ya en otras actividades Que les ayudan ahora Y cuando llegue la hora Del matrimonio Que les dará seguridad Entonces tendrán garantías Solo voy a terminar El SIDA El SIDA Es producto De la promiscuidad Y toda enfermedad Venérea Es producto Del sexo Mal manejado O sea que son Maldiciones Que el hombre Ha cargado Sobre su misma vida Por causa De no saber manejar Lo que es Propiamente el sexo Y no digamos La paternidad Irresponsable Y la violencia Irresponsable Que hay hoy día Causa Del engendramiento Irresponsable Por tanto de la mujer O por causa del hombre Solo el matrimonio Da seguridad Los que están Llenos de deseos Cásense Es mejor casarse Que estarse quemando Cásense Tengan su mujer Y seanle fiel a ella Y vivan para ella Y guárdense Que tengan pleitos Y problemas Podría haber siempre Algún tipo de 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 Fricción Pero eso no debe de llevarnos A romper Y a destruir Esa relación Que da seguridad A la vida del hombre Hemos terminado Queridos hermanos Vamos a orar a Dios Puestos de pie hermanitos Nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú eres bueno Porque tu misericordia Es grande Y nos alertas Antes De que nuestra vida Caiga En el dolor De haber quebrantado Tu palabra Dios rogamos Por cada jovencita Por cada jovencito Rogamos por cada adolescente Por cada joven Por cada señorita Rogamos por cada adulto Que tú nos guardes En santidad No todo conviene Hermanos No todo conviene Porque puede destruir La vida Mejor Guardémonos Delante del señor O de necesidades Profundas En la vida Del hombre Hemos presentado La palabra Viva Confiamos En que el Dios Del cielo Ha dado respuesta A su vida A su vida